Pues estoy a favor porque las normas son demasiado radicales, es decir, el despido va a ser libre prácticamente, van a echar por cuadro duro, las empresas van a poder estar por su cuenta a lo que quieran, y no me parece bien, tanto que estamos en la Europa social, es lo contrario, en vez de los sociales esto es, es tanto más de derechas que ellos todavía. ¿Y usted cree que esta huelga arreglará algo? Pues yo creo que no, yo creo que va a conseguir que los sindicatos se vayan a pique. Un momento, ¿estás preparado Carlos? Hoy estáis haciendo huelga, ¿por qué hacéis huelga y si creéis que con la huelga se va a solucionar algo? Creemos que se va a solucionar o al menos lo esperamos porque este país no puede seguir así, tenemos que cambiarlo como sea y hay que salir a la calle y darlo todo. ¡Vamos todos a la huelga! ¡Huelga, huelga, huelga, huelga! ¡Este es el presidente del gobierno, es lo único! ¡Ese, ese, él claramente, ese ya de España! ¿Y usted está en contra de esta huelga o está favor? No, yo a favor, claro. ¿Y usted piensa que esta huelga va a resolver? No, pero si ese hombre, si tuviera amor propio se iría de España ya, mañana mismo. Gracias. No se va a solucionar nada, puesto que los sindicatos no quieren nada que dinero y el gobierno los apoya. Entonces esto es nada, pero tenemos que hacerlo. Entonces... ¿Usted le iba a decir que está diciendo que los sindicatos, pero usted lleva una pegatina de un sindicato? Lleva una pegatina de un sindicato, pero es lo mismo. Pues yo comprendo que no van a hacer nada. Bueno, yo creo que toda España entera. Entonces, el que se tiene que ir es este hombre. Claro, el zapatero que se vaya a limpiar zapatos. Que es donde tiene que estar, perdona. Y que deje de entrar a otro. Yo pienso que la huelga... Un momento, un momento. Cuando la cámara se prepara, venga. Yo pienso que la huelga está pastada contra los sindicatos con el gobierno, que esto va a ser un fraude total. Esto no es justo, porque la verdad tenía que ser una huelga con fuerza, pero no esto, que hay cuatro gatos. ¿Por qué está usted hoy haciendo huelga? Pues para que la reforma laboral no vaya hacia adelante. Entonces, pues, lo que pretendemos con estas manifestaciones para el gobierno es que no la haga. Incluso para la nueva... Sí, para todo eso. Entonces, para que no vaya hacia adelante. Y para la de las pensiones, pues igual. Los secretarios provinciales de Comisiones Obreras, Juan Pallarés y UGT, José Ginel, aseguran que el 75% de los trabajadores de Almería secundaron la convocatoria de huelga general con una especial incidencia en el transporte y la recogida de residuos. Aproximadamente 3.000 personas se manifestaron por las calles de la capital según los cálculos de las fuerzas del orden. 10.000 según los sindicatos. Los sindicalistas han valorado también la participación de la industria almeriense en las instalaciones de Consentino y Holcim, por ejemplo, así como las empresas del manipulado. Se señalan también que, sin embargo, el sector público, la movilización ha sido menor. Aquí lo que se juega son los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y los trabajadores y las trabajadoras han dado una respuesta contundente de que el gobierno no puede tomar medidas contra los derechos de ellos, que son otros los culpables de la crisis y que, por tanto, rectifique y retire la reforma laboral. En cuanto al pequeño comercio, Ginel y Pallarés aseguran que durante la madrugada el 80% de los establecimientos lucían el cartel de cerrado por huelga, aunque parece que muchos lo han quitado una vez pasado el piquete informativo. La Puerta de Purchena fue el gran escenario donde se concentraron aproximadamente unas 3.000 personas que se disponían a protestar en un solo grito y paralizando laboralmente por un día. Su desconformidad por la reforma laboral y otras impuestas por el gobierno dentro de una crisis económica que los españoles estamos sufriendo desde hace casi tres años y que no ve la luz en soluciones creando una desesperación, ha derivado una huelga general anunciada desde el mes de junio. Los piquetes fueron los encargados de informar en forma de presión a aquellas personas que decidieron ejercer su libertad de trabajar, aunque las medidas tomadas no fueron en la mayoría de las ocasiones ni éticas ni democráticas. El resultado, un descontento por parte de muchos almerienses que también han querido mostrar su opinión. Miedo en el sentido porque los piquetes informativos obligaban a muchos comercios a cerrar, pero miedo a ninguno porque, ya le digo, a nosotros no afectaba en ningún momento. Los sindicatos se jugaban mucho y han puesto todo en el asador para que esto saliera bien. Y los piquetes, todo esto, estaban muy motivados para que saliera adelante. Realmente yo creo que, es decir, justa era la huelga, pero quizás se tiene que haber hecho mucho antes. Por parte bien, por otra no, porque a mí los sindicatos no me dan confianza. He tenido algún caso de que ha sido defender al trabajador y a la hora de la verdad no defienden a nadie. Día de resaca después de una huelga, carteles en todas las paredes, contenedores quemados y la pregunta de todos, ¿va a cambiar algo a partir de ahora?